Cuando sale pa' la calle se gana parte piropo, ella tiene claro que me deja loco, sé que no pero sabe que yo la conozco, deja parte hombre más loco del poco. Esta nena está buscando sustancias, que le des pa' 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 pa 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 pa. ¿Qué le des pa' pa' pa pa' pa' pa pa pa? Esperenme. No, calla, quiere pa' bailando sueltos en la calle, estamos ratatats. No está pa' la tele, nunca dice na' Todo lo que hacemos es que estás calla' Yo piso por ti, me he vuelto bonito sin que me lo pida Ey, ese culo te me da vida Yo sé que tú quieres aunque tú no me lo digas En ese culito y la calle yo me quedo de por vida Si cocina, como chinga me caso Si mamá fuera un este, tú fueras mi caso Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Yo por ti me busco a tu caso, baby Buscando drag, que le depar drag Y nosotros se hemos peto y se queda calla' Nosa mosa 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 Una bebecita que le gusta loca' Ya el limote negro fue un black pante Abri'mos la discoteca, vamo' a se descan Te que baje con orio' es pa' que el aquí le rejate Si soy el culo y tat, si soy el culo y tat, tat Si soy el culo y tat, tat Si soy el culo y tat, tat Si soy el culo y tat, tat, tat Si soy el culo y tat, tat, tat Si soy el culo y también se hizo la pupi Si soy el culo y culo y culo y tu pi se hizo el culo y chulo y chulo y chulo y chulo y chulo y chulo y chupi, se hizo el culo y chulo y chulo y chulo y chupi, se hizo el culo y también se hizo la fupi. Pero evidencia, no dejamo evidencia, ese culo fue crejato por la ciencia, quiero grabarle y subirlo pa' ino tendencia, pa' meterte la cabeza y no la queñe acas. Esta nena está buscando traquele de pap traquele de pap 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 pap, Está buscando un crack, ¿qué le dé pa' un crack? Nosotros hacemos peco y se queda calla. Esa nena está buscando un crack, ¿qué de papá? Y ando suelto en la calle, estamos rastardá. No está pa' la tele, nunca dice na'. Todo lo que hacemos es que está calla. Oye, nos dueñamos de la calle, el perreo y de la bebecita.